Bienvenidos amigos y amigas de RichieBlock, gracias a Dios estamos aquí un día más y tenemos un invitado increíble, una gran persona, ni más ni menos que al gran campeón Israel Vázquez, campeón tres veces, campeón mundial super gallo y quien tiene una de las, no trilogía, sino tetralogía más recordada, o sea, por los fanáticos del boxeo, amigos y amigas Israel Vázquez, bienvenido campeón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está Richie? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, muy contento y pues aquí muy puesto para contestar las preguntas. Muchísimas gracias, antes de comenzar, pues nada más aprovechar para mandarle un saludo a mi hermano, él estaba aquí hace ratito campeón, le pido una disculpa, nada más que ahora sí que ya ve que yo me confundí con los horarios, pero pues igual si le podemos mandar un saludo a mi hermano. Claro que sí, ¿qué tal Luis Miguel? Te saluda Israel Vázquez el Magnífico, muchas gracias, disculpa que los tiempos no coincidieron y que nos salvamos completamente todo aquí, pero muy contentos y gracias por tu tiempo y pues disculpa, será para la próxima que estemos dándote la entrevista a ti también. Gracias campeón, no, usted es una gran persona, amigos y amigas que nos escuchan antes de empezar, déjenme decirles que para mí Israel Vázquez, más que ser un gran boxeador, un gran ejemplo, un gran deportista, pienso que es una gran persona y se siente y se le nota bienvenido campeón. ¿Quieres empezar con las preguntas? ¿Está listo campeón para las preguntas? Claro, claro que sí. La primera que a mí me gustaría hacerle campeón es ¿por qué empezó Israel Vázquez en el boxeo? Bueno, es algo bien curioso, la verdad yo nunca, me gustaba, sí, soy un poco, bueno, cuando era niño era un poco irreperativo, me gustaba treparme a los árboles, a las bardas, cuando en aquel tiempo se podía, ahorita ya es muy, más complicado, pero resultó ser que un hermano que es mayor que yo por tres años, este, yo, yo practiqué fútbol, practiqué karate, y como que siento que nada, como que nada más para quitarme la energía, pero mi hermano, el que te comento, se llama Germán, este, le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Yo me gustaría entrenar boxeo, y ya mi papá dijo, ok, voy a buscar y no sé qué, y dije, bueno, si ya le cumplen el capricho de entrenar boxeo, pues yo quiero seguir a, pues entrenar fútbol, ¿no? y a ver si puedo hacer algo también importante dentro del deporte, y pasó el tiempo, lo metieron al boxeo, yo iba a verlo, lo acompañaba, aprendí mucho, aprendí viendo, y curiosamente, pues lo iba a practicar a la casa, hasta de, ah, este es bien fácil, es bien fácil, y así pasó el tiempo, pasaron como, quizás como tres meses, hasta que ya este, prácticamente le dije a papá, ¿sabe qué? yo también quiero practicar boxeo, y fue exactamente, imagínate qué buena memoria tengo, fue el 6 de enero de 1990, cuando empecé a tirar mis primeros golpes, de, ya practicando formalmente el boxeo, porque te digo, anteriormente lo practicaba, pero ahí a escondidas, de que no me diera mi papá, para que no, ah, pues vámonos tú también, órale, y, este, y así fue como empecé, empecé al boxeo. Tenía más o menos como unos 13 años, cuando empezó en esa, en esos, en ese camino, ¿verdad, campeón? 12, 12, lo que pasa de que, la confusión es de que son de 77, pero solo faltando 6 días para que terminara el año, o sea que prácticamente viene siendo 78, pero pues ya, si lo cuentas del año, es, serían 13, pero, si lo cuentas de la, de los 6 días que faltan para el 78, pues vendrían siendo 12. Es que usted nació en Navidad, ¿no? 25 de Diciembre. Correcto, sí, nací en Navidad, en la Ciudad de México. En Azcapotzalco, ¿verdad? Azcapotzalco, fíjate que curioso, yo iba a nacer en, en Tlaxcala, mi papá es Tlaxcalteca, mi mamá es de Chimalhuacán, de Estado de México, y, pues siempre, cada año, mi papá iba a visitar a su mamá, a mi abuelita, entonces, este, mi mamá estaba embarazada de mí, y, pues, no, no se quiso al llegar en Tlaxcala, dijo, no, vámonos a la Ciudad de México, entonces, ya se trasladaron hasta acá, ya salí todo morado, y antes ya, antes no tengo un problema mental, que eso creo, porque sí duré, este, pues mucho tiempo ya sin, sin líquido amiótico, y, este, pues mira, contento, porque, gracias a Dios, estoy bien física y mentalmente. Bendito sea Dios, no, fíjese, yo también, yo nací prematuro, entonces, como que, eso me cuenta mi mamá, que sí le fue un dolor de cabeza, también, por acá, campeón, este, algo que a nosotros nos llama mucho la atención, este, su récord inicial, Eduardo Rosas, lo noqueó, Sergio López, knockout, Jesús Romero, knockout, Raúl González, lo tuvieron que descalificar a él, por descalificación, ¿verdad? Por cabezazo. Y, Alejandro, perdón, Alejandro Pantaleón, knockout, Cecilio Marino, Jiménez, knockout, Juez Nolasco, knockout, Enrique Martínez, knockout técnico, Saúl Briseño, knockout técnico, Ulises Flores, knockout técnico, o sea, campeón, puros knockouts, por eso el apodo de Magnífico, este, una carrera muy exitosa, ¿qué opina?, ¿cuáles son sus percepciones, su percepción ahora?, que ya está, pues ahora sí que más maduro, y que lo puede ver de una edad donde lo pueda disfrutar, campeón. Ah, pues, fíjate que bien contento, pues en aquel tiempo, lógicamente, este, algo que tenía yo, y lo puedo resaltar, y lo digo con toda humildad siempre que lo comento, es que yo era muy disciplinado, o sea, siempre, siempre era muy dedicado, muy disciplinado, y pues ahí están los resultados, ¿no?, era, pues, un tiempo donde no tenías la oportunidad de escoger a tus rivales, era el que te tocaba, ¿sabes qué? Este te toca, y vámonos, todo, este, ahí demostraba realmente de lo que estabas hecho, lo bien entrenado que estabas, la, tanto la preparación física, mental, para llegar a una pelea, cada una de esas peleas, pero lo más importante, pues, era el equipo, ¿no?, el equipo de trabajo, que el entrenador, los sparrings, las dietas, y todo ese tipo de cosas, que se vean reflejados con los resultados, y, este, y contento, ¿no?, porque ahora sé que valió la pena, ¿no?, cada, cada pelea que, que, fíjate que curioso, y no lo digo por estar chillando, ni porque la gente, este, crea que, que me quiero resaltar. Cuando yo debuté con Eduardo Rosas, me avisaron diez días antes de la, de la pelea, ¿por qué?, porque era un torneo, era un torneo, que era el primer torneo profesional, se llamaba el cinturón de oro, entonces, este, ese cinturón, pues, ya estaba avanzado, ya estaba en cuartos, octavos de final, cuando yo, yo inicié, entonces, curiosamente, el rival que iba con Eduardo Rosas, pues, pues, no pudo, eh, estar, por, porque era, eh, muchos de la República Mexicana, entonces, no pudo llegar, y, pues, la verdad, todos lo descalificaron, me metieron a mí, y tuve diez días para bajar como cinco kilos, o seis kilos, no me recuerdo, entonces, este, pues, siempre fue más el esfuerzo que, que hice, como lo bueno era que siempre yo estaba dentro del gimnasio, pues, siempre, este, lo único que, pues, tuve que bajar peso, y un poco debilitado, pero, pero, gracias a Dios, el resultado se dio, y, este, de ahí en más, pues, ya, ya entrenando bien, porque ya tenía fechas, propuestas para, para la segunda pelea, y para la tercera pelea, que fueron en el crono, campeón del cinturón de oro, en 1995. No te escucho. Campeón, perdón, una disculpa, es que lo apreté aquí, este, Eduardo Rosas, lo noqueó en el primer round, por knockout técnico, este, como recuerda, es que lo acabó rapidísimo, 29 de marzo, 1995, Ciudad de México, como recuerda usted esa pelea, este, usted tenía una pegada, pero fuerte, ¿no, campeón? Sí, fíjate que eso, este, gracias a Dios, afortunadamente, fue un plus para mí, para mi carrera, porque, no sé, dicen que con la pegada se nace, pero, este, también mi papá, pues, siempre era, era el que me decía, no, la pegada no se hace, tú tienes que demostrar entrenando y todo eso, todo eso me valió mucho para, como te digo, prepararme bien y no basarme solamente en mi pegada, y, pues, el resultado ahí está, Eduardo tenía cuatro peleas, iba invicto, y yo iba a debutar, o sea, como te digo, no había chance de escoger, no, pues, es que ese está muy duro, y, ay, ese, como ahora, ¿no?, que ya escoges a alguien que tengas mucha más ventaja de poder ganar, entonces, este, en aquel tiempo, pues, sí, Eduardo, un buen peleador, era un prospecto que pintaba para grande, para, tan solo para ganar el torneo, pero también para destacar dentro del mundo boxístico, por lo menos a nivel nacional, y, fíjate, yo lo vine terminando en un solo round, le quebré la nariz, desafortunadamente, le, digo, afortunadamente para mí, porque saqué la victoria, pero desafortunadamente para él le fracturé la nariz, entonces, este, pues, ahí vino la, la pelea, al referee, paró la pelea, y, y, pues, me alzó con el triunfo en marzo de 1995. Guau, bendito sea Dios, campeón, y de ahí para, para el real, como dicen, este, campeón. Ulises Flores, Ciudad de México, 5 de octubre del 96, este, primera derrota. Sí. ¿Se recuerda detalles al respecto, campeón? A, a detalle, a detalle completo. Eh, fíjate que resulta que yo llevaba 9-0, 9-0, 9-0 con 8 knockouts, porque con, con Raúl y González, este, pues, la cabezazo me, me propina en el segundo, tercer round, no me recuerdo, y, y paran la pelea, una pelea que ya era pactada a 6 rounds, a 4 rounds, entonces, este, pues, ya me, lo descalifican, me da la victoria, porque sí, un, un cabezazo que, que realmente fue muy, muy obvio, muy obvio, entonces, este, me da la victoria, de ahí cosecho otra, otra serie de victorias, antes de, de pelear yo con él, mi hermano Germán, del que ya te comento, había peleado con, con Ulises Flores, y lo había noqueado en un round, y entonces yo, yo tenía esa espinita como de querer vengarme, entonces voy a, a la empresa que me estaba apoyando mucho, del señor Luterot, que era, que es el dueño de, de la Arena México, y del, del, de la Arena, Arena México también, entonces, este, me preguntan, oye, y aquí mira, tenemos a tres peleadores, que puedes, que, que tienen nombre, que te pueden ayudar a saltar más de lo que ya está haciendo tu carrera, y nombran a un excampeón nacional, nombran a otro, que la verdad no me recuerdo, y nombran a Ulises Flores, y luego le dije, no, Ulises Flores, ¿seguro? Sí, entonces me dice el entrenador, mi manager, y me dijo, sabes que no, no, no vamos a, no tienes por qué pelear con él, yo creo que hay otra, mejor a este muchacho, que se llama Concepción Velázquez, el campeón nacional, y le dije, no, no, yo quiero a Ulises Flores, y fíjate, te lo hubiera seguido, lo hubiera seguido el consejo, y me hubiera perdido, o, bueno, quién sabe, también, este, Concepción Velázquez, era un peleador experimentado, mucho, muy experimentado, y yo solamente llevaba nueve peleas, entonces, era una, una pelea bastante complicada, porque yo creo que eran de los dos, y me tocó perder con, con Ulises Flores, por lockout, en el primer round, igual que mi hermano, ¿no? Diosito sabe por qué, campeón, una pregunta, ¿verdad? Ahora que menciona eso, campeón, de su experiencia con Ulises Flores, lo que mencionábamos, mi hermano y yo, cuando repasábamos sus peleas, es que se ve que usted mejora de una pelea a otra, este, ¿cuál fue su máximo aprendizaje con Ulises Flores, y qué tanto cambió, o tuvo que modificar su estilo, este, en base a esa pelea, porque de ahí siguió con la racha de victorias, hasta Marcos Licona, donde fue por un campeonato de la NAVO, del Supergallo. Fíjate que, que tuve la fortuna de, como te digo, tener un buen equipo siempre, que me ayudaban a ver también los defectos, que tenía más que las virtudes, yo creo que eso es bien importante, porque cuando hay un entrenador que no te corrige, más que te pule lo que ya tienes, es donde vienen muchas veces los errores, ¿no?, que vas mostrando más adelante, y corregimos mucho, ¿no?, por meramente, que cuando te tiran, no te levantes pronto, porque a mí me tumbó Ulises Flores, y ya se cuenta que a un mareado me levanté a los dos, tres segundos, entonces, eso todavía no, 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 como que, no te alcanza el cerebro, que está como mareado, a, a, a quedarse bien enfocado, entonces, fue una, una cosa que aprendí, ¿no?, ya caía, me esperaba la cuenta, seis, siete segunditos, y me levantaba, pero ya me levantaba bien enfocado en lo que, en lo que sea, y aunque estaba enfocado en, después de la, de la caída, y levantarme tan pronto, pero no podía coordinar, o sea, todavía estaba medio mareado, y aunque escribí muchos golpes, y, y hice mucho, lo, lo más que pude, para que, para que no se me notaran, en, entre comillas, lo mareado que estaba, pues sí, llegó el referee, y me, y me abrazó, diciendo que ya estuvo, entonces, miraba la, que no estaba al cien por ciento en esa pelea, que podía haber agarrado un golpe que me fuera lastimado más fuerte, y, y de ahí en más, pues, a, a buscar un poco, a no ser tan destrampado, a, a tener más paciencia para, porque, en realidad, la paciencia la perdí, porque yo quería noquearlo a él, al igual que noque a mi hermano, entonces, no estaba enfocado cien por ciento en la pelea, más que nada estaba enfocado en el triunfo, que era, dos cosas muy diferentes, vaya, y, y eso fue lo que, lo que, como dicen, en la, en el pecado, llevé la penitencia. No, y vaya, la verdad que comprensible, querer vengar a un hermano, este, que, que, que noble, lo que me llevaría, bueno, este, avanzando un poco en, en, en las, en las peleas que tuvo, este, Oscar Larios, el chololo, este, usted lo, le dio un knockout, no, perdió por knockout técnico en la primera, el seis, no, el siete de, el diecisiete de mayo del dos mil dos, este, fue en el round doce, ya por finalizar, pero después le ganó, y creo que se llevó el campeonato, ajá, de la WBC, este, la, sus opiniones de, de la primera pelea, y de la segunda, porque en la segunda usted lo acabó, ahora sí que va a estar. No, fíjate que te saltaste una, yo con él peleé en el, 1997. Ah, me salió muy bien, sí, 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 y, le ganó por knockout en la round. Perdón, y me le ganó. Sí, 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 no, pero está bien, para que vean que la gente, que, que todo todo mundo cometemos errores. Sí, perdón. No, 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 al contrario, al contrario, pero, o sea, para que ya tengo buena memoria, todavía los golpes me afectaron tanto este, no, fíjate que con él, cosa curiosa también si te das cuenta en el récord yo peleé 15 días antes de pelear con él que fue con Eric López en abril mayo, creo que con en marzo, abril creo que en abril 15, algo así, no me recuerdo muy bien, peleé con Eric López lo interrumpo para la fecha nada más, Eric López 29 de marzo del 97 Oscar Larios, 12 de abril del 97 correcto, sí, 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 pero era solamente 15 días de diferencia entonces para esto con Eric López no tuve solo 15 rounds y pues ya estaba yo descansando y todo esto y recibo una llamada oye hay una polea con Oscar Larios y viene de Guadalajara y no sé qué, pero soy bien pesado le dije no creo que pueda ser el peso gallo porque yo empecé en peso gallo y dice no, 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 esta pelea va a ser en super gallo y dije, ah bueno, pues entonces agárrela entonces tomé como 10 días una semana para para la pelea y como era un peso donde donde no tenía que perder mucho peso valga la redundancia este pues me sentía muy bien y dije, ah bueno, está bien para esto cuando llego al pesaje que era el mismo día todavía no había la regla de 24 horas antes del pesaje llego al pesaje y veo a muchos peleadores que este que estaban esperando turno para pesarse, ¿no? entonces miro a Oscar Larios que yo no lo conocía porque yo no no sabía ni el récord nadie nadie puso nada como que me tenían ahí tapado de ojos nada más para subir a la pelea entonces este ya, pues suelte, suelte nos vemos en la noche muchas veces me voy a la casa como descanso un poco dan las 4 o 5 de la tarde para eso las peleas en la arena Coliseo comenzaban a las a las 7 de la noche y la pelea estelar que era la pelea que era la que yo estaba por protagonizar comenzaba a las 8 que era el tiempo donde la televisión abría su las imágenes para poder este transmitir la pelea entonces este había regularmente dos cuartos separados que se dividían en dos no sé si me explico te das cuenta en un cuarto había un espacio y luego cruzabas otra puerta y había otro espacio en un espacio en un espacio de cada de cada este de cada vestidor era la pelea estelar y la y la parte de atrás donde donde sobraba el espacio era para los peleadores que iban a que estaban por por subir a pelear antes de las peleas estelares la esquina azul y la esquina roja entonces para eso me me no pues que lado derecho la esquina azul ah pues está bien entonces veo a un tipo como de 1.75 yo mido 1.67 ahorita con la enfermedad ya me achique pero bueno mido 1.67 entonces este veo un tipo grande alto calentando y todo ah pues suerte suerte dije a lo mejor él va como estelar y este ya pues me empiezan a vendar ya a las 6 y media 7 de la noche me empiezo a estirar a calentar un poquito ya como al 15 10 para las 8 empieza sube Vázquez Larios y no pues ya me toca apresinar vámonos vámonos todo sube la sube la pelea empieza a haber humo para para anunciar la pelea estelar y no te miento cuando lo vi en la esquina me suena chiste pero es verdad lo pensé dije ay este cabrón está bien grandote este este es un peso ligero este no es un peso super gallo y me da ganas de preguntarle al entrenador seguro que dijeron Vázquez Larios para la pelea estelar y dije no me voy a ver muy cobarde entonces ya subo al ring y este y pues ya anuncian la pelea hasta ese momento yo supe el récord que él tenía perfecto 19 ganadas un empate 16 por la vía del knockout quinto clasificado nacional 10 del mundo y no sé qué y yo pues de adónde de adónde entonces bueno ya viene la pelea y ahí viene el knockout impresionante si lo pueden ver en youtube te lo recomiendo bastante bueno este frente a un peleador que vive en victo y la verdad que mis respetos él también es uno de los peleadores que te enseña ese tipo de humildad porque al tiempo después antes de la segunda pelea lo vuelvo a encontrar yo ya estaba para acá venirme a Los Ángeles y este y lo vuelvo a encontrar y verás con qué gusto me saludó con qué humildad y con todo y le dije si yo te hubiera si tú me hubieras propinado ese knockout que yo te propiné yo no te hablo el orgullo tan grande imagínate qué tonto y este y él me enseñó eso y la verdad que aprendes mucho de las cosas que vas este viviendo día con día wow y la verdad gracias también por compartirnos un poquito de todas esas experiencias y toda esa sabiduría que le tocó agarrar de la vida y del ring y de sus compañeros este como aficionados nos queda claro campeón que ustedes se la juegan y yo creo que a usted le tocó una época en la que aún estaba o sea súper súper difícil ser campeón del mundo este luego tuvieran o sea peleaban bien seguido al año no que ahora pelean una vez al año o cada dos tres años o sea que se se pueden aventar buen tiempo sin pelear ustedes si les tocó una época bien dura y como aficionados nosotros lo valoramos y lo recordamos con mucho cariño campeón este me gustaría llegar ahora sí este a las preguntas que este bueno yo creo que muchos aficionados este pues siempre este la 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 tetralogía contra Marquez campeón ¿se animaría a unas preguntas? claro claro que sí con gusto híjole este fíjese que esas peleas de esas a mí hay un golpe que primero quisiera preguntar así en lo personal este tiene el gancho izquierdo que soltaba tiene una especie de gancho o tenía una especie de gancho izquierdo que daba con un pasito no sé si era mi imaginación pero lo daba bien padre este ¿cuál era su golpe favorito campeón? ¿o tenía alguna especie de combinación favorita en sus peleas antes de entrar de lleno? fíjate que afortunadamente también en la materia o en todo ese gancho izquierdo curiosamente y lo estaba comentando el otro día con alguien es de que yo tenía una mano izquierda más pesada que todavía la mano derecha yo soy derecho para escribir y para pensar y para todo pero la mano izquierda yo creo que por lo torpe que mi cerebro no alcanza a medir la fuerza la tenía más fuerte que el lado que la mano izquierda la mano derecha entonces cuando tiraba el gancho lo tiraba como como cortito como no sé como bien conectado a la mandíbula y regularmente la pegada la buena colocación pues hacía daño y la mayoría del tiempo noqué con muchos de mis peleas las noqué con un gancho al hígado dijo un gancho al hígado un gancho a la mandíbula guau guau sí 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 lo lo entiendo y fíjense como aficionado este se aprecia mucho ese tipo de movimientos este de habilidades campeón porque creo que cada boxeador como que tiene sus golpes únicos este no sé si sea por su forma física o este pero este cada boxeador como que tiene ciertas habilidades especiales este en ese aspecto campeón aparte de ese gancho creo que también tenía a mi gusto tenía muy buena defensa pero en la primera bueno este vamos poco a poco como dicen este la primera pelea contra el campeón Rafael Márquez Rafael Márquez venía creo que del peso gallo campeón así de terror subía y quería arrebatarle sus títulos a usted este que era el WBC y The Ring de la entrevista The Ring del Super Gallo primera pelea 3 de marzo del 2007 este fue una derrota se tuvo que detener la pelea este por una fractura una lesión este su su opinión sus comentarios campeón que opina de esa pelea después de que han pasado los años cuáles que nos puede decir de eso fíjate que fue una pelea bastante buena la verdad este creo que pasaron muchas cosas antes de subir al ring que me impidieron dar un buen desempeño Rafa Rafael peleadorazo la verdad un peleadorazo un tipo que pega muy duro este muy disciplinado también lo ha demostrado y venía de como dices tú de barrer la división de los gallos para mí cuando subí al ring no subí confiado porque sabía la calidad de Rafael pero dije bueno si pega duro en gallo no creo que suba a super gallo que soy un gallo un super gallo natural y que que tengo la fuerza para aguantar golpes de alguien que es super gallo natural y este y no me sorprendió me sorprendió la verdad que él me tiró un jab y fue que me quebró la nariz me la me la astilló entonces a partir del segundo round no no podía respirar por la nariz solamente estaba respirando por la boca entonces respiraba y exhalaba respiraba y exhalaba entonces era un poco difícil hacer un buen desempeño ya con la pelea aunque lo tomo en el tercer round con un gancho que ya le comentas mucho este pero no me alcanza la condición no me alcanza el desfogue para poder conectarlo y seguir con un buen ritmo de pelea entonces mucha gente me dice lo tumbaste te hubieras ido encima sí pero Rafa aunque estaba mal pero nunca dejó de ser peligroso si te das cuenta en la pelea siempre estaba con la guardia arriba conectando golpes y lanzándome yo quitando y queriendo conectar otro buen golpe pero fue imposible entonces tenía es el juego mental que a veces la gente no visualiza en una pelea en la televisión o estando en la arena de que si tú si vas de cuenta que si vas corriendo y ves a alguien que te sobrepasa dice ahorita lo alcanzo y te forzas de más tu cuerpo que va a ser y para no quedar mal pues vas a hacer el esfuerzo que sea necesario para poder alcanzarlo lo mismo pasa con el boxeo entonces cuando yo lo conecto y tenía chances de poder seguirlo pasaban dos cosas una o me cansaba porque yo no podía respirar bien como era necesario para poder nivelar mis golpes y liberar mi fuerza o lo noqueaba y tenía más miedo de que pasara lo primero de cansarme y no poder noquearlo porque después la chinga que me iba a dar esa era inédita me iba a dar una frega porque él si no se iba a atentar el corazón de haberme cansado entonces ahí por eso por eso me veo un poco más limitado cuando lo tumbo y trato de y ya veo que no y ya conforme van pasando los rounds pues veo que la nariz de verdad que no puedo tenía miedo de que me de que me quebrara la quijada y al rato pues ni para billetería iba a servir entonces siempre voy y le digo a Freddy que y como Freddy trabajamos mucho tiempo entonces le dije a Freddy sabes que no puedo respirar me dijo dame un round más dame un round más porque él sabía que iba de menos a más y a partir del cuarto quinto empezaba a apretar 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 y si tenías buena condición y podías ganarme pero te llevabas una golpiza pero antes del cuarto quinto si me noqueabas se acababa la pelea y no estabas tan conectado entonces era lo que veía a Freddy entonces mucha gente lo ve como que Freddy no quiso parar la pelea no quiso y por eso quedé muy lastimado pero la verdad es que no la verdad es que como repito es el equipo es como tú demuestras tu confianza al equipo sabes que todavía puedo pero si realmente me duele la mano me duele la nariz me duele la cabeza lo que sea pero ellos ven tu capacidad porque ya te conocen y saben que también en el gimnasio puedes hacer lo mismo y aún así puedes seguir todavía eso fue lo que pasó en la primera pelea una pelea bastante buena que desafortunadamente me fui con la derrota pero satisfecho de que de que di mi máximo hasta donde pude si claro que si campeón y se nota y la verdad ahora si que que bueno que esas peleas están grabadas para que las podamos disfrutar y aprender de ellas los fanáticos y que los más jóvenes los niños también les empiecen a ver quienes eran y quienes son nuestros guerreros nuestros campeones mexicanos de lo que acabas de mencionar yo solamente añadiría o bueno como aficionado pues decir que Rafael Márquez peligrosísimo cada segundo o sea si se ve maestro campeón se ve Rafael Márquez usted se le descuidaba un segundo y lo mandaban a dormir de una gran pelea a mi me encantó cuando yo también soy fanático de Rafael Márquez pero me gustó cuando usted lo tira este híjole yo también pensé que ahí ya lo tenía este o sea viendo repeticiones pues yo sé que ya han pasado los años pero este se me hace genial esa pelea pero usted es súper valiente yo creo que Freddy Roach sí pensaba que a lo mejor en una de esas usted no podía revertir totalmente la pelea e incluso noquear este porque sí definitivamente esa historia que nos cuenta campeón cuadra bastante a lo que los aficionados también este sentimos la segunda pelea ahora sí llegó con todo este Rafael Márquez la revancha 4 de agosto del 2007 ese mismo año poquitos meses campeón ¿cómo le hicieron? ¿de dónde sacaron ese corazón? este sus impresiones campeón de la segunda pelea ganó usted pero este ¿qué nos puede contar? sí pues fíjate que ayer culpable fue mi hijo el mayor que ayer cumplió 21 ya aquí en Estados Unidos ya cancha reglamentaria este fíjate que estaba yo muy triste decepcionado conmigo mismo de exactamente lo que dices ¿no? de que Rafa como te repito sin quitarle el mérito porque es un gran campeón y excelente persona también tengo una buena relación con él pero este dije bueno de peso gallo y me vino y me golpeó a mí que soy un peso super gallo natural entonces estaba como que la moral y la vergüenza y todo lo que querías mentalmente estaba yo en mi cuarto y vino mi hijo tenía en aquel entonces tres años dos años casi tres y me dijo papi ¿por qué no le pegaste duro? tú te viste a verle ganado y me quedo así porque tenía una bolsa de hierro en la cara la tenía inflamadísima y volteo le digo claro como tú no te subiste es cierto como tú no sentiste los chingados no es de verdad no es cierto entonces le dije me quedé pensando dije si es cierto yo creo que pude pude haber hecho más si no hubiera sido por la nariz entonces no te miento agarré el teléfono le marqué a Frank Espinosa que era mi manager en aquel entonces le dije así como hablo ahorita pero más gangoso le dije Frank búsqueme la revancha y dice espérate todavía no sabes qué tan grado de lastimado estás yo sé que estoy bien yo sé que nada más es una ruptura pequeña pero búsqueme la revancha búsqueme la revancha pues vamos a ver entonces ese era ese era domingo al lunes fuimos al doctor me dijo el doctor bueno vamos a revisar radiografía bla 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 y después como a la semana sí como a la semana me hicieron la cirugía tenía que esperar a que se bajara el inflamado y este y afortunadamente me recuperé muy rápido y pude pude volver a hacer el entrenamiento y todo poco a poco gradualmente y me sentía muy bien entonces hablamos con la empresa que eran en aquel entonces Golden Bull y este le pusimos sabes qué pues vamos a aplicar la cláusula de revancha que tengo yo sé que que puedo hacer una buena pelea y y así entonces para eso también el juego mental era de que si posiblemente Rafa me volvía a ganar pues ya me iba a retirar porque ya estaba yo a punto del retiro te lo juro porque esa pelea ya estaba al bordo del retiro donde dije cómo es posible que un peleador peso gallo venga y lo que te comento el juego mental que me jugué en mi contra que gracias a mi muchachito este puede como ponerme las pilas y volverme a meter dentro del boxeo otra vez wow ay campeón haciendo un parteaguas fíjese que de repente hemos cuando analizamos la historia por decir de boxeadores japoneses muchos boxeadores japoneses en cuanto tienen sus primeras derrotas este o derrotas de ese nivel se retiran y yo creo que mucho el Torito Díaz con Juan Manuel Márquez creo que también de su derrotas ajá híjole es que ellos no tenían a mi hijo de de echador de porras se los hubiera mandado ahí te los alquilo hubiera ganado el Torito Díaz a mi hijo hubiera ganado el Torito y todos los japoneses que se retiran y si es cierto es que una derrota con alguien que tú piensas no que no que menospreces a tu rival eso es lo que menos quiero que haya esa intención siempre se respeta y siempre se prepara uno al 100% física mentalmente para poder dar un buen espectáculo pero vas 100% seguro mentalmente por lo menos a que vas con una victoria segura que cuando viene la derrota así como entonces ahí donde viene la el por lo que dices tú la la moral baja a veces aunque hay mucha gente que te estima y te quiere pero no llegan al punto donde te te pueden otra vez activar para para poder seguir dentro del boxeo y dar tu máximo después de esa derrota wow este cuál diría que fue la clave para poder ganarle a alguien como Rafael Márquez o sea después de la primera pelea en la segunda pelea usted salió primer round este salió con todo o sea salió directamente hacia él este qué pasaba por su mente qué hizo diferente en el entrenamiento este qué nos puede qué recuerda campeón de su experiencia fíjate que cambiamos de esquina esa vez cambiamos de esquina metimos a Rudy Pérez en paz descanse ya tenía varios años de haber fallecido y este resulta que que Marco Antonio Barrera seguramente lo conocen todos ustedes este es mi ídolo o sea yo tengo mucho mucho este admiración por él y teníamos un estilo parecido que curiosamente yo yo fui el sparring de Manny Pacquiao para la pelea que tuvo con con Marco Antonio Barrera porque Freddy me dice oh sabes que tú tienes un estilo muy parecido a Marco por qué no me ayudas y dije ah pues ahora después está bien y no aprendí bastante con Manny un peleadorazo fuera de serie y corregimos porque resulta que Juan Manuel ya había peleado con con Marco entonces pues dijimos ¿quién más? Rudy y pienso yo que pienso yo digo en modo personal pienso yo que Marco ganó la pelea pero estuvo muy cerrada muy complicada y el punto que le quitaron por golpear ahora ahí cuando estaba tirado pero bueno entonces ahí metimos a Rudy hablamos con él sabes que Rudy pues tú sabes que tú tienes un estilo que puede debilitar esa guardia porque algo que tiene Nacho Don Nacho Bristain Rafael y Juan Manuel que son casos así bien bien especiales una guardia bien hecha y sobre todo que trabajan muy bien el contragolpe no se salen de su esquema de contragolpe te calculan cada golpe y te tiran 10 golpes te fallan 2 o sea una precisión muy buena entonces le dijimos a Rudy sabes que vamos a trabajar esto vamos a trabajar esto no te preocupes vamos a hacer esto y yo sé la clave porque salí como 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 me dices que saliste como flecha ahí encima de él fue porque trabajamos mucho en acortar la distancia algo que tienen Juan Manuel y Rafael en aquel entonces que peleaba brazos era la distancia tiene unos brazos como de 2 metros imagínate y lo saben utilizar muy bien porque muy pocos a pesar de que tienen los brazos largos no lo saben utilizar muy bien se enredan y ellos no ellos te tiran el golpe te dan a la distancia te pueden tener aquí en la esquina y te dan un llave y te lo pegan o sea es una escuela bastante buena entonces la única oportunidad que había era estar pegado con él de la mitad de mi distancia hacia adentro todos lo practicamos durante todo el entrenamiento incluso te comento para ese entonces metimos a que en aquel entonces era solamente un prospecto a Mikey García a Mikey García y Mikey tiene un estilo muy parecido al de Rafael solo con los brazos más pequeños pero es un tipo muy inteligente me tiraba el jab me pegaba yo me movía y me pegaba me costaba mucho trabajo y dije si me le puedo meter a la guardia de Mikey García a conectarle los golpes de mayor potencia que eran mis golpes corvos y un poquito los golpes rectos yo creo que voy a poder debilitar mucho a Rafael y si mira gracias a Dios él y muchos otros sparrings me ayudaron bastante bien llegué muy bien física mentalmente un poquito de handicap por la nariz que decía mucha gente que no no había sanado al 100% pero mira gracias a Dios los resultados lo vieron para mí yo creo que es la mejor pelea de la de la trilogía que incluso si no la hubiera ganado yo si me hubiera ganado Rafa yo creo que fue la mejor de las de las cuatro bueno de las tres de la trilogía y posteriormente vino la cuarta que ya nada más fue como para muchos medios trámites y iba con todo para la cuarta pero bueno ahí te platico después por favor campeón y fíjese este en esa segunda pelea también para mí es mi favorita de la trilogía porque ganó así como decimos aquí de ley de buena ley a un gladiador mexicano que la verdad como usted dice nuestro respeto nosotros y mi hermano y yo comentábamos vimos que había cambiado tenía más alta la guardia en esa segunda pelea contra Rafael Márquez y tenía muy un excelente juego de cintura que se veía como que había practicado más desde la primera pelea porque sería esto porque ya conocía el estilo de Márquez o sea de alguna manera ya sabía cómo iba sí fíjate que lo mencionaste al principio de la entrevista que a pesar de que yo mostraba mucha valentía mucho ser guerrero mucho ir para enfrente tenía una buena guardia a pesar de que bueno ahorita físicamente que luego también te voy a comentar mi enfermedad pues no soy tan golpeado y mentalmente me siento muy bien porque en los sparrings cuando no tenía sparring y tenía que hacer sparring pues no dejaba que me golpearan como en las peleas no tengo necesidad de que me estén golpeando entonces me movía por pierna incluso me volteaba de surdo y cositas de esas que me ayudaban mucho a no ser tan golpeado como en las peleas y en las peleas pues había gente que pagaba y quería ver el espectáculo pues entonces ya me bloqueaba yo y fuera de hablarle duro entonces estudiamos muy bien a Rafa sabíamos que que pues no había no tenía la verdad que Rafa no tiene mucho mucho margen de error él te tiraba un golpe y te lo conectaba entonces él tenía que que yo ser muy preciso en esos movimientos y sobre todo tener una buena condición porque esa exigencia que yo tenía pa pa conectar moverme atacar es muy desgastante entonces este perdón íbamos bien bien preparados física mentalmente y conectamos los mejores golpes pero yo sabía que comenzando hice algo que nunca había hecho comenzar pronto si te recuerdas te dije que yo como calentaba como el cuarto quinto round y después de ahí para arriba pero con Rafa no la verdad que si yo le daba esa oportunidad me le daba una chinga y ya no lo podía bajar del pedestal entonces tenía que empezar fuerte 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 desde el primer desde el inicio de la pelea incluso si lo puedes notar en la pelea creo que fue no me acuerdo si terminando el primero para el segundo o el segundo para el tercero se acerca a la cámara y dice Rudy no comenta errores porque le estaba dando espacio que no quieres ganar le estaba pausando mucho el ataque entonces ahí fue donde dijo no comenta errores o sea como volviendo a tú presiónalo 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 y este imagínate yo creo que si así como modo de chiste y modo verdad si no hubiera parado la pelea en el sexto round no sé cómo hubiera ido yo creo que para el nueve ya estuviera así como calzado sí porque era un ritmo muy diferente al que siempre llevaba yo empezaba muy lento muy lento muy lento y después iba como ya en subida a primera segunda de velocidad y hasta eso campeón a lo mejor usted está siendo muy humilde pero yo pienso y también mi hermano me comentaba que usted tiene muy buena condición física y se ve tal cual en todas sus peleas con Márquez o sea el nivel al que se están intercambiando golpes al que se intercambiaban golpes parecía el mismo que desde el primer round hasta el último en ese aspecto la condición física usted ¿por qué tenía tan buena condición física? ¿la trabajaba mucho? ¿le era fácil para usted de ese aspecto? ¿o no se considera con buena condición física? fíjate que algo que tenía yo era a ver vamos a decirlo de esta manera tenía un poder mental bastante bueno te lo comento ¿por qué? porque había peleas donde te exigías demasiado que yo creo que muchos de nosotros los peleadores o los que fuimos o los que son ahora lo pueden coincidir es de que a veces estás muerto incluso hay veces que se te va la onda no sabes en qué round va lo comentaba el otro día con Rafa en una entrevista que tuvimos con Marco y le dije yo creo que en el cuarto o quinto a mí se me había ido la onda yo pensé que era el nueve o diez y volteabas a ver las pantallas y decía el cuarto round y estoy bien cansado a ese nivel estamos entonces lo que ya te transforma el chip de ser mentalmente lógicamente es una buena preparación para los doce quince veinte rounds pero ya a la hora de la pelea las luces la presión la gente el desgaste todo ese tipo de cosas que juegan una algo que ya lo tienes que resolver mentalmente entonces yo creo que eso era lo que me ayudaba mucho a resistir a dar un buen rendimiento dentro de la pelea aunque yo estuve recibiendo golpes porque también los golpes se desgazan la sangre imagínate casi en las tres peleas estuve todo sangrentado parecía todo ahí y eso te quita mucho oxígeno en tu cuerpo wow que duro campeón la verdad ahora sí que las cuatro peleas este durísimas pero de esas cuatro este la tercera se fue hasta la distancia o sea se aventaron los doce rounds este y yo he escuchado en algunas de sus entrevistas porque como soy fanático de usted te decirme que también ya cargaba mucho mucho daño en su cuerpo de operaciones de previas creo que su compañero Rafael Márquez mencionaba que incluso ya la habían también este tenía una fractura en el hueso orbital y ese tipo de como le hicieron para animarse la tercera pelea fue este al año siguiente primero de marzo de domino pues es que mira cuando eres peleador este imagino no solo no solamente peleador boxeador cuando practicas un deporte de como se puede decir de de competencia no digamos de esta manera incluso para tu ámbito laboral de lo que tú desempeñes en cualquiera sea tu ramo pero en especial dentro del boxeo tú lo que quieres es este cabrón me pegó tengo que vengarme entonces eso te anima a seguir y no ver este qué tanto tu cuerpo está dañado realmente tú no te fijas en cómo se puede decir en decir sabes que si me duele el hombro mejor buscamos otro peleador porque a lo mejor este me va a pegar ahí me va a doler y no nunca dices eso tú siempre te dices sabes que vas con Mike Tyson que en su momento en mis tiempos era el más duro incluso los videojuegos no te acuerdas de no vas a un chavo cuál te vas a acordar ahí donde salían a Mike Tyson y tenías que pasar muchos peleadores de boxeo y el ya para acabar el juego era ganarle a Mike Tyson así imagínate es el de Punch Out ¿no? el juego de Punch Out o Super Punch Out no me acuerdo no me recuerdo cómo se llamaba pero era una una delicia del juego y ahora vas a hacer el club y le conectaba y le conectaba era mejor peleador ahí que cuando peleaba de arriba y bueno y ahí volviendo a lo que me preguntabas si pues realmente no te fijas en qué dan tu daño o traes en tu cuerpo entonces ya conforme van pasando las peleas se vas dando cuenta que tu desgaste físico pues ya no es el mismo perdón tu rendimiento físico ya no es el mismo ya ya muestras pocos reflejos pocos movimientos un poco más lento este tu capacidad de absorción ya como que ay ya me duele aquí ay ya me duele acá y pero pues al momento no la adrenalina el gusto las ganas todo ese tipo de cosas se juntan y pues no no te fijas que tan lastimado estás campeón en esa tercera pelea este contra Rafael Márquez a lo mejor bueno este lo que se ve en los videos es que también en la audiencia estaba lleno de estrellas de Hollywood estaba Jack Nicholson este Sylvester Stallone y me imagino que muchos más como sintió usted le dio más estrés este o para cuando usted estaba arriba del ring se le olvidaba que hubiera más gente alrededor como es esta desde su perspectiva arriba del ring desde un campeón mundial oh no no pues subes concentrado la verdad es que que pues tan solo la que hayas llenado una arena no importa si son 5 10 o 10 mil o 20 mil o lo que sea pues es así como wow lo pude hacer entonces este llegó no me acuerdo si Oscar de la Olla o llegó Eric Gómez que ahora se adaptó al presidente de Hollywood y dijo está solo dado el evento y está bien contento y yo así como que calentando estirando y todo eso ah que buena onda y dice no es lo mejor de todo que está Jack Nicholson y está Sylvester Stallone y todo y dijo wow que barro que buena onda pero ya cuando subes a la arena ya te concentras te concentras aunque para hacerte sincero volteaba como estaban ahí en mi esquina ah no es cierto estaba 100% concentrado no me si sabía que estaban ellos ahí pero no no sabía este donde estaban pero si estaban muy cerca de mi esquina especial Jack Nicholson estaba como a estaba la esquina roja que donde estaba yo él estaba en la primera fila como a la quinta persona digo lo sé porque estaba veo los videos las peleas pero si no no me doy cuenta de que de que tan lejos o que tan cerca estaban ahí y estaba tan padre imagínate que que esas dos estrellas de Hollywood estén ahí en una pelea tuya estaba todo si campeón es que usted fíjese por eso bueno al nombre de mi hermano que ahorita no está este pero y al nombre mío pues si nos da mucho mucho orgullo este y la verdad que mucha felicidad o sea estábamos platicando de eso en la tarde este que usted la verdad con la bendición de Dios este no creo que no está todavía en el salón de la fama verdad este ya estoy en varios en varios de aquí en California y uno en Las Vegas pero me falta el de canazota no quieren no quieren pero primeramente Dios si deberían meterlo porque usted venció a Rafael Márquez y Rafael Márquez es salón de la fama pues si pero fíjate que hace ratito estaba chateando con alguien un fanático en mi página donde me contactaste que me decía lo mismo oye pero porque tú no estás y varios otros peleadores y es que no solamente toman la opinión de la gente porque la gente pues lógicamente cada uno tiene su favorito imagino que van a ser millones de personas de que a lo mejor sí a lo mejor no entonces se juntan un mítin de puro periodista entre comillas este que sabe de boxeo y que te van a dar tu punto de vista y por qué sí y por qué no y pues no me ha tocado no me ha tocado porque ya ya van cuatro veces con esto cuatro veces que me dejan ahí en el limbo pero no importa fíjate que a pesar de todo estoy contento porque digo todavía me me nombran ¿no? y eso es lo importante yo creo que dejé una solo es a pelear yo siempre cuando inicié en el boxeo me inicié con la meta de ser campeón del mundo cuando me hice campeón del mundo me hice lo hice con la intención de dejar una huella ahora que dejo la huella me doy cuenta que valió la pena ¿me entiendes? entonces si estoy o no estoy dentro de canazota que sería lo mejor porque es algo que todo mundo un peleador sueña pero me doy satisfecho porque al final de cuentas sé que mi nombre está sonando y que lo toman en cuenta y si estoy pues bueno ni modo y si no pues también ni modo no me tocaba es algo que no me sí me animaría mucho y la verdad que sentiría muy contento pero no es así como que digo uy quiero serlo y por eso no duermo y por eso me estreso y no no estoy en esto ni modo será para la próxima ocasión fíjese que bueno que usted tiene esa visión de la vida de ver las cosas ahora sí que es como deben ser o sea no vale la pena también a veces clavarse tanto más que nada porque bueno nosotros le podemos contar acá nuestro pequeño canal le mandaron un montonal de saludos campeón que no sé si me acepte una segunda invitación para que abordemos claro saludamos a todos a todos los fanáticos de tu canal y con mucho gusto este hacemos la entrevista y hacemos lo que una alguna interacción o algo que quieras hacer pero ahora sí nos ponemos de acuerdo con el horario sí campeón para que ahora sí que lo puedan disfrutar también porque básicamente lo queremos disfrutar campeón porque pues somos fanáticos más que nada y muchas gracias otra pregunta usted antes de continuar con la con la última pelea contra Rafael Márquez usted actualmente una página de Facebook es les gustaría invitar a nuestra audiencia a que visiten yo los invito visiten entre cuerdas con el magnífico en Facebook para que estén al pendiente de las mejores noticias del boxeo con la opinión de nuestro campeón este campeón quiere invitar a nuestra audiencia también claro que sí bueno pues ahí la gente tus fanáticos toda tu audiencia que se suscriban a mi canal es un canal bueno no es canal es una página pero creo que estoy haciendo algo diferente a lo que muchos a muchos consideran estoy dando mi opinión desde mi punto de vista de una pelea de un peleador de algo lógicamente sin faltar al respeto porque yo creo que todo el mundo que nos subimos al ring necesitamos un nivel de respeto que algunos se pasan delito porque piensan que es fácil pero igual y luego con esa intención meramente de entretenimiento meramente de que la gente vea que ah mira este campeón dijo híjole o ah te pasa le dio una chinga y así cosas que un periodista no porque yo no soy periodista vaya entonces este no haría y lo veas así como que ah mira está bueno fíjate que mañana pelea Tiofimo y mañana una pelea interesante pero creo que Tiofimo tiene las de ganar porque el otro muchacho no está muy no tiene mucha experiencia y cosas de esas entonces bueno pues ahí los invito ojalá y les guste y este por lo pronto estoy haciendo puro escrito pero ya me estoy preparando física y mentalmente para para hacer uno que otro videito si Dios quería por favor yo soy fanático de su página este porque me gustan sus análisis por ahí veía por decir el de el de este Alan Picasso este que también yo estoy de acuerdo que bueno este si quieren ya ve que peleó y este ganó pero el otro el otro boxeador dio una gran pelea este y muchos a lo mejor no le dieron si es que es que mira lamentablemente a veces las empresas queremos guardar un invicto que solamente se tapan ellos los ojos porque si te das cuenta es una inversión que tú puedes ver como algo productivo pero al final del día cuando enfrentas un peleador que es de mejor calidad que tú o que te sobrepasa por experiencia entonces todo lo que invertiste el tiempo el dinero y todo se va a la bordo a lo mejor sabes que enfrentarlo con rivales que no que te van a golpear porque también no es el caso pero pues sí que te ayuden a aprender te ayuden a aprender como bien lo decías aprendes de las derrotas aprendes más de una derrota que de una victoria que no te sabe a victoria no tiene caso pero qué bueno gracias que te gustan mis análisis me encanta no de hecho yo me voy a robar varias cosas de lo que de repente porque trae muy buena información de boxeo los invitamos entre cuerdas con el magnífico en facebook vamos a poner el enlace aquí en la edición del video para que no se lo pierdan definitivamente campeón para aprovechar su tiempo la última pelea contra Márquez la última él con esto ya empata la tetralogía o sea quedan empatados de cuatro peleas se llevan dos y dos ¿qué recuerda de esta pelea que puede destacar campeón? fíjate que mucha gente me dice que posiblemente no hubiera aceptado esa pelea y hubiera tomado otro camino yo estoy de acuerdo también no creo que vaya valido la pena arriesgarme de esa manera viste el corte tremendo que me hizo y pues ahí fue el acabose de la pelea yo estaba 100% seguro que es un tipazo yo no me canso de decir que Rafa es un peleadorazo un tipazo fuera de serie pero arriba del ring somos enemigos y quieres ganar de una u otra manera entonces yo estaba seguro que antes del punto round sexto round yo hubiera parado la pelea pero sin cortes entonces él viene con un jab me corta casi el primer golpe me hace un corte tremendo y ahí conforme la pelea va transcurriendo pues el corte se hace tremendo se hace tremendo hasta que logran parar la pelea pero bueno la idea en sí independientemente de lo que pueda generar monetariamente la pelea era una pelea bastante buena que marcaba la historia de dos peleadores rivales que que muy poco lo han hecho en aquel tiempo en aquel tiempo yo creo que de 50 40 peleaban cada hay un peleador que tiene como 13 peleas con el mismo pero no tan importantes solamente fíjate cosa curiosa yo creo que Rafa y bien merecido Rafa y Juan Manuel son los únicos que han peleado cuatro veces con un mismo peleador en cuatro peleas de peleones por las de Paquiao con Juan Manuel y las mías con Rafa yo quería hacer historia incluso yo apoyaba la quinta pelea con Juan Manuel y me han empaqueado porque como independientemente como te digo de lo monetario entras a la historia como alguien que nunca había peleado cinco veces con el mismo peleador no sé si tú lo recuerdas o tengas ahí en la lista yo te digo creo que anteriormente hay peleadores que peleaban muchísimos porque en aquel tiempo no había tantas reglas pero este de los que te gusta de los 80 para acá no me acuerdo de nadie si no definitivamente y menos cuatro veces trilogías si hay varias pero tetralogías wow y fíjese campeón a mí sí me gustaría que eventualmente así como fanático que hasta se aventaran una película porque ya ve que hace poco van a lanzar la película de la trilogía de Marco Antonio Barrera contra Eric Morales entonces pues a mí también me encantaría que se siga pues levantando más esto del box y que lo veamos en el cine este tipo de pues es que es la historia del boxeo de México y usted pues es de nuestros bravos guerreros sí sí fíjate que no sabía eso pero qué bueno te digo es algo que ahí sí dependientemente de los del salón de la fama ahí sí la gente es la que opina la gente es la que opina y a veces pues lamentablemente también en mi carrera tuvo no fui tan conocido tan tan conocido en el sentido de que no tuve tanta explosión y Rafa tampoco te das cuenta todo el mundo nos recuerda nuestras peleas con Rafa y yo pero la historia de Rafa Charles Johnson este Tim Austin cantidad de peleadores campeones del mundo yo Chololo yo Johnny González este Luis Julio que fueron campeones del mundo y pues no nadie lo lo recuerda pero qué bueno yo creo que si tiene que pasar va a pasar Johnny González creo que fue campeón en gallo y en pluma ¿no? este y en super gallo le quité la oportunidad de ser campeón super gallo sí también pegadorazo pegadorazo usted todavía se lleva con Johnny González boxeadorazo este pero se llevan bien si se saludan todavía bien sí fíjate que tuve la fortuna yo de de nunca crear una enemistad afuera del ring hablamos y este cada que lo veo tampoco es así como que van a tomar café y comemos nunca pero cada que lo veo campeón ¿cómo estás? ¿y cómo estás? todo esto porque creo que el respeto a ser una persona es muy importante ¿no? y darle la ¿cómo se llama? el valor que realmente en este caso subirte al ring imagínate yo que lo viví en carne propia pues más fácil y él fue campeón gallo super gallo pluma y creo que también super pluma no estoy seguro entonces lograría ese tipo de hazaña o no cualquiera lleva allá en Japón siendo campeón en dos divisiones ya casi son legendarios tres divisiones y naoya y no campeón ya nada más para no robarle tanto tiempo me quedé con una duda que a lo mejor en otra entrevista usted puso en su página de entrecuerdas con el magnífico que a lo mejor una pelea de fantasía naoya y no contra el magnífico porque que opina si lo hubiera ganado yo pienso que si no pero que nos dice usted campeón no me hubiera dado una chinga no te creas por eso la puse porque dije ay está en mi tiempo no te creas este fíjate que hubiera sido una buena pelea una buena pelea tenemos el estilo muy parecido muy muy de choque muy de entrar así tal vez la la ventaja que él tendría es que un poco más rápido más rápido pero este hasta ahorita no ha enfrentado un rival que tenga la calidad que tiene él la verdad es un fuera de serie y yo creo que si en mi momento junto con el de él este hubiéramos dado una buena pelea y yo y yo fíjate que tuve a lo mejor puede sonar arrogante ¿no? pero pero lo hago con la mínima intención de hacer eso este cuando vine aquí a los Estados Unidos en 1998 creo que estaba en Naseas este hice sparring con mucho peleador japonés porque ellos venían de oriente a aprender técnica americana mexicana y mucho mucho que fueron haciendo su bolita de experiencia y después se llevaron a Japón que ahora se nota ¿no? muchos peleadores en 8 o 9 pelea ya son campeones del mundo y y pues es muy raro entonces este me tocaba hacer sparring con ellos y y muy duros muy guerreros y ya y fíjate que yo pegaba duro entonces imagínate me dolían las manos de pegarles porque una cosa es un sparring tranquilo pero ellos no te daban oportunidad te pegaban así como si te quisieran noquear entonces ya como que te enojaba te hervía la sangre entonces ya lo que hacían un sparring era ya pues prácticamente una pelea y hacíamos 4 5 6 rounds y ay acababa yo súper agotado cansado de los brazos de entre los golpes que me daban y de los golpes que conectaba y dije estos cuates no se cansan tienen la cabeza como así de gruesa del coco y no hayo no hayo entonces haciendo un sparring con alguien le estaba golpeando ya no tanto con tanta fuerza porque era mucho desgaste pero nada más como tocando y veo que se está enconchando demasiado y le veo el hígado y le clavo el gancho al hígado y suelo y dije ah pues de allí es la onda empecé otra vez se levantó y le vuelve a pegar y se vuelve a caer y dije ah bueno pues ya le hallé me suben días después me suben a otro y igual dije voy a conectar y le agarré la onda y le agarré la onda a los japoneses no sé ahorita ya hayan mejorado su condición física pero en aquel entonces sí de todos los que hice sparring a todos los dobles wow campeón entonces usted pudiera decir que uno de los puntos débiles para el pues el guerrero boxeador japonés sería el gancho al hígado para poder derrotar no es tanto el gancho al hígado sino que te olvides de la cabeza porque la verdad que son muy duros muy duros y muy rara a veces que se caen con golpes a la cabeza pero conectarlos más al cuerpo yo creo que esa es la la clave para para incluso antes se escuchaba una frase que se decía tira el cuerpo que la cabeza cae sola golpea el cuerpo quitas la condición física y ya cuando le pegas a la cabeza pues ya prácticamente es tuyo algo así que aplica para la gente oriental guau guau campeón nos está compartiendo ahora sí que bastantes anécdotas bastante interesantes solamente que por el día de hoy campeón ya para no quitarle más su tiempo este qué le parece si dejamos hasta aquí la entrevista pero me gustaría invitarlo este cuando usted tenga chance campeón tenemos una segunda este es que le mandaron un montón de comentarios este saludos pero le parece bien para una segunda entrevista y juntamos más para ver cuántos juntamos campeón qué le parece claro que sí claro y este y pues ahora sí que nos ponemos de acuerdo bien y con mucho gusto ahí nos ponemos de acuerdo bien pero tú me recuerdas antes de unos dos o tres días antes porque te digo que ya si los golpes la memoria la tengo bien pero de acordarme de una fecha de un horario se me pasa yo yo le recuerdo con mucho gusto campeón ahora sí que este yo soy medio despistado pero me voy a aplicar más porque usted la verdad que ha sido una persona yo creo que es un caballero aparte de ser un grande por de este campeón aprovechando también déjeme este decirle que sí tenemos este conocimiento de que tiene ahorita una situación de salud pero honestamente créanme que se ve más sano que yo así se lo digo no sé cómo quiere platicarnos de eso un poquito o en la siguiente porque la verdad que ahora sí que yo disfruto mucho estar con usted pero si nos da también una segunda entrevista sería maravilloso claro la platico aquí y la volvemos a repetir la próxima vez que tengamos la entrevista pues mira aquí hace como seis años quizás siete comencé a tener un problema pues físico me empecé a manchar de la piel empecé a bajar mucho peso este a debilitarme porque lógicamente si no tienes masa muscular pues quedas baby no tienes mucha fuerza y fui al doctor y me dijeron sabes que pues no tienes nada tu azúcar bien tu colesterol bien todo lo que puedas encontrar en la vida sanguínea entonces me dijeron pero te recomiendo ir a un a un reumatólogo te estoy hablando yo tenía 39 años actualmente tengo 46 y me puse a pensar para la gente ya mayor eso yo que voy a hacer con un reumatólogo entonces este tontamente dejé pasar un año y seguía igual incluso hasta peor mi piel se ponía como esta enfermedad la llaman la piel de cartón porque se te va como marchitando ahorita ya tengo un buen color porque gracias a Dios tuve tuve la oportunidad de tener un buen médico que me está teniendo un tratamiento que no me va a curar nunca porque es algo crónico pero que me está manteniendo entonces este ya fui con el doctor y me dijo hoy gracias al consejo mundial que fue quien que me está recomendando con ellos y que tomó también cartas en el asunto y fue que dijo este sabes que pues tu enfermedad se llama esclerosis sistémica entonces la única esclerosis que yo he escuchado es la esclerosis múltiple que te ataca el cerebro y de ahí te va pues este matando parte de tu cuerpo ¿no? en brazo en manos piernas y todo ese tipo de cosas este era más orgánico más sí orgánico de los órganos entonces pues empecé a tratarme y a partir de de los 40 fue que ya empecé a tener el tratamiento y hasta ahorita pues me ves así pero sí estoy un poco más desgastado peso estás en México peso 100 peso como 50 kilos imagínate 50 kilos estoy haciendo un huesito este realmente no hago mucho pero pero ya una recargar algo no puedo no puedo cargar más de 3 kilos 4 kilos del suelo para arriba me cuesta mucho trabajo mi vida cambió demasiado pero este afortunadamente tengo vida y tengo la oportunidad de de poder echarle ganas entonces yo siempre creo que me levanto de la cama me levanto con un propósito de ser el primer persona en la historia de esta enfermedad que fue diagnosticada hace como 60 años que se dio a conocer que es muy rara pero pero se dio a conocer hace como 60 años este en ser la primera persona en poder vencerla esa es mi meta primeramente lo vamos a lograr lo va a lograr campeón con la bendición de Dios claro que si un riqui gracias gracias a usted campeón fíjese mi hermano miguel es doctor a mi me hubiera encantado que el también nos pudiera entrar al debate pero por ahora nos llevamos ahora si que un gran recuerdo con usted de esta pequeña entrevista pero por favor campeón acéptenos una segunda si nos acepta la segunda claro que si me comprometo y este ya te digo pues vamos a poner el acuerdo y la ponemos para cualquier otro día sabes los horarios que yo tengo disponibles a que tú dices la fecha tú me dices la hora y anuncias ahí en tu página que que lo vamos a tener ahí de invitados otra vez otra vez el Israel no tienes más pero bueno lo trata la gente esta vez la verdad te lo recuerdan con mucho cariño campeón ya están nosotros nos dio gusto a mi hermano y a mi miren bueno estas por lo menos estas dos por los dos lados puros saludos este muchas gracias imagínate se ve que son muy buen conocedores de boxeo si tenemos muchos amigos que son bien conocedores nosotros somos fanáticos pero si respetamos mucho las jerarquías o sea hay el boxeador nuestros respetos o sea la verdad subirse al ring no es para cualquiera este se requiere mucho y fíjate que lo nombras bien hay un fanático que es solamente de ocasión y hay un fanático que es de hueso colorado y lastimosamente los pesos chiquitos no somos muy recordados por los fanáticos de hueso colorado solamente por los fanáticos de ahí de de ocasión por eso es que muchos de nosotros los pequeños pesos no no pasamos a a la historia muy raro es que pasa la historia bien recordado yo estoy seguro campeón que la verdad usted va a ser de esas poquitas personas que con la bendición de dios va a ser recordado para siempre gracias todo lo que ha vencido y va a seguir venciendo campeón primeramente gracias Ricky a usted amigo este amigos y amigas también que nos ven por ahora vamos a dejar hasta aquí esta entrevista estoy súper emocionado porque pues tuvimos a este gran amigo y campeón este gracias por vernos y hasta aquí la transmisión nos vemos en la segunda parte la segunda parte cuídense mucho hasta luego ahí está perdón